Martina 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 Perdón Martina Antes de que desaparezcas de mi vida para siempre quería decirte que he cometido muchos errores pero ninguno sería tan grande como dejarte ir ¿A qué no me habéis visto en una de estas una romántica de morrear? Pues yo tampoco Pero la gente te encasilla y no tiene por qué ser así yo por ejemplo no soy vegetariano yo no soy vegetariano pero un día me apetece comerme esta burger de Vegalia y me la como porque está buenísima Vegalia de Camporrío disfruta sin etiquetas Mi madre querida lo que me faltaba me doblan en la escena del morreo y y y y y y y